Música Señor abre mis labios Y mi boca proclama tu alabanzas Música Venid, aclamemos al Señor Demos víctores a la roca que nos salva Aleluya Venid, aclamemos al Señor Demos víctores a la roca que nos salva Aleluya Aclama el Señor tierra entera Servid al Señor con alegría Entrad en su presencia con aclamaciones Sabed que el Señor es Dios Que nos hizo y somos su Dios Su pueblo y ovejas de su rebaño Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre y al Espíritu Santo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Venid, aclamemos al Señor Demos víctores a la roca que nos salva Aleluya Las sombras oscuras duñe El agua pasando la noche Y el sol con su luz de fuego Nos disipa los temores Ya se aparan a las estrellas Y se han encendido soles El rocío cae en los cielos En el cáliz de las flores Las criaturas dan mis tiempos Sus ganas y sus colores Con el alas de melodía Hacen nuevas las canciones Lucero gris con el alba Que pases entre esplendores Apacienta nuestras vidas Ya sin sombras y sin noches Queremos un piso en el cual del mar En detallados y fontes Amén El Señor es admirable en el cielo Aleluya El Señor es admirable en el cielo De la majestad El Señor es admirable en el cielo De poder Así está firme el hombre y lo ha sido Tu dolor está firme desde siempre Y tú eres eterno Levanta los ríos Levanta los ríos Señor Levanta los ríos su voz Levanta los ríos su favor Pero más que la voz Pero más que la voz de aguas caudalosas Más potente que gloria que el mar Más potente en el cielo es el Señor Levanta los ríos su voz Levanta los ríos su voz Y son mantengan los ríos su voz Levanta los ríos su voz Amén Amén La management del escenario Explosión El Señor es alzado por los siglos Aleluya. Bendecida al Señor, ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor, pastos del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor, vientos todos, bendecida al Señor. Fuebo y calor, bendecida al Señor, ríos y heladas, bendecida al Señor. Ríos y heladas, bendecida al Señor, herpados y hielos, bendecida al Señor. Estrachos y hielos, bendecida al Señor, noche y hielos, bendecida al Señor. Luz y hielas, bendecida al Señor, ríos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor, y ensálelo con himnos por los siglos. Madres y hombres, bendecida al Señor. Cuánto termina en la tierra, bendecida al Señor. Madres y hombres, bendecida al Señor. Madres y hielos, bendecida al Señor. Sedáseos y meses, bendecida al Señor. En la tierra, abiertos y hielos, bendecida al Señor. Madres y hielos, bendecida al Señor. Estrachos y hielos, por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdos y hielos, bendecida al Señor. Bendecida al Señor. Sánchez y hielos, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. A gran día, a sanidad y a sin Israel. Bendecida al Señor. Estarsemos y hielos, por los siglos. Bendigados al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estarsemos y hielos, por los siglos. Bendito es el Señor en el hogar del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Tu Señor es alabado y ensalzado por los siglos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alabada al Señor en el cielo, ¡Aleluya! Alabada al Señor en lo alto, alabando a todos sus ángeles, alabando a todos sus ejércitos, alabando sol y luna, alabando a las estrellas asustientes. A la mano espacios celestes, y aguas se encuentran en el cielo. A la mano en el nombre del Señor, porque no mandó y existieron. Les dio consistencia perpetua, y una ley que no pasará. A la mano del Señor en la tierra, secacios y abismos del mar. Rayos, granizón, nieve y bruma, y en todo el acarado que cumple sus órdenes. Montes y todas las sierras, lápores, frutales y cerros. Piedras y animales domésticos, reptiles y pájaros que vuelan. Reyes y pueblos de gole, príncipes y jefes del mundo. Los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños. A la mano espacios celestes, y a la mano espacios celestes, y a la mano espacios celestes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el que se llama ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Así dice el Señor. Señor, yo mismo abriré vuestros sepulcros, y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Y os traeré a la tierra de Israel. Cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío. Sabréis que yo soy el Señor. Os infundiré mi espíritu, y viviréis, os colocaré en vuestra tierra. Y sabréis que yo el Señor lo digo, y lo hago. Oráculo del Señor. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. El único deber vuestro. Señor de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Dios mío, ten piedad de nosotros. Porque quien ama al prójimo, ya ha cumplido la palabra. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. por los siglos de los siglos. Amén. El único derecho es tu amor, a veces el amado los unos a los otros, por el tierra amada en lo último, y ha cumplido la madre. Invoquemos a Dios Padre, que envió al Espíritu Santo, para que con su luz santísima, penetrara las almas de sus fieles, y digámosle, ilumina Señor a tu pueblo. Ilumina Señor a tu pueblo. Te bendecimos Señor, luz nuestra, porque a gloria de tu nombre nos has hecho llegar a este nuevo día. Ilumina Señor a tu pueblo. Tú que por la resurrección de tu Hijo quisiste iluminar al mundo, haz que tu iglesia difunda entre todos los hombres la alegría pascual. Ilumina Señor a tu pueblo. Tú que por el Espíritu de la verdad adoctrinaste a los discípulos de tu Hijo, envía este mismo Espíritu a tu iglesia, para que permanezca siempre fiel a ti. Ilumina Señor a tu pueblo. Tú que eres luz para todos los hombres, acuérdate de los que viven aún en las tinieblas, y abre los ojos de su mente, para que te reconozcan a ti, único Dios verdadero. Ilumina Señor a tu pueblo. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Por esto nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que nos has enviado la redención y concedido la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas y concédenos por nuestra fe en Cristo la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Amén. 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 Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos, concedenos por su intercesión, concedenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos todos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Le damos especialmente la bienvenida a la peregrinación del segundo callejón de San Nicolás, el barrio de Santa Bárbara, en Iztapalapa. Nos unimos a sus oraciones, pedimos por todas sus intenciones, por sus personas, sus trabajos, sus familias. Y ponemos también todas las intenciones de cada uno de ustedes aquí presentes en las manos de Santa María de Guadalupe. Este día también pedimos la intercesión de Santa María para que reciba en la Casa del Padre a nuestro querido hermano, Monseñor Javier Quintana Rocha, quien fuera formador de alguno de nosotros en el seminario y sacerdote de esta arquidiócesis que ha muerto. Lo encomendamos a la Santísima Virgen por su eterno descanso. Y ahora, hermanos, reconociéndonos pecadores, reconociendo la misericordia de nuestro buen Padre que nos ama, pidámosle humildemente perdón de todas nuestras culpas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, gloria a Dios en el cielo. Por Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que daba el Señor. Por Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que daba el Señor. Señor, ten piedad, gloria a Dios en el cielo. Señor, ten piedad, gloria a Dios en el cielo. En el cielo, y en la tierra atrás, a los hombres que anda el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra suplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra atrás, a los hombres que anda el Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tú al Dísimo Jesucristo. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra atrás, a las hombres que anda el Señor. Amén. Oremos. Señor Dios, de quien nos viene la redención, y a quien debemos la afiliación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo, obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor. Señor, a ti, hijo de hombre, te he constituido sentinela para la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, tú se la comunicarás de mi parte. Si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre, ¿por qué es malvado? Y tú no lo amonestas para que se aparte del mal camino, el malvado morirá por su culpa. Pero si yo te pediré a ti cuentas de su vida. En cambio, si tú lo amonestas para que dejes su mal camino, y él no lo deja, morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios. Señor, que nos seamos sordos a tu voz. Vengan, lanzamos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salvó. Señor, acerquémonos a Él, llenos de júmelo, y demos de gracias. Señor, reduciamos a los salvados. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor. Señor, que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejos. Señor, que nos seamos sordos a tu voz. Hagamos de caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que nos seamos sordos a tu voz. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos que ordenan, no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y todos los otros se resumen en este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, cumplir perfectamente la ley consiste en amar. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Gracias! Dios reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. ¡Gracias! ¡Gracias! El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. ¡Gracias! En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Aleluya, 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 Aleluya. La imagen del sentinela que encontramos en el profeta Ezequiel. Ezequiel nos sugiere un hilo temático para reflexionar sobre la Palabra de Dios este domingo. El sentinela es como el altavoz de Dios que avisa al pueblo para que no confunda su camino. Según el Evangelio de Mateo, esta tarea recae sobre la comunidad cristiana, en donde todos debemos ser corresponsables unos de otros. Con el salmista pedimos al Señor que nos dé un oído dócil a estas voces que cuidan de nuestros pasos en el camino de la vida. Podemos decir que el Evangelio nos enseña cuál debe ser la actitud de la comunidad y, por tanto, de cada uno de nosotros ante los hermanos que tropiezan o se desvían del camino. El Señor nos está enseñando la corrección fraterna. Tal vez este concepto nos cueste un poco de trabajo entenderlo y más llevarlo a la práctica, por razón de que estamos acostumbrados a que nadie se entrometa en nuestra vida. No dejamos que nadie nos diga nada. Sin embargo, la corrección fraterna es un valor evangélico que consiste en un proceso de búsqueda realizado con respeto y amor. La falla del otro, que se insiste es un hermano, va acompañada también de nuestras propias fallas. No son los demás los que fallan y nosotros los jueces, sino que todos fallamos, pero todos somos hermanos. Y esta falla debe tratarse con discreción, pero con seriedad. En la mentalidad bíblica, el pecado de un individuo repercute en toda la comunidad. Por eso, en la corrección está implicada la comunidad, primero a través de uno de sus miembros, después con alguien más como testigo y finalmente con la intervención de todo el grupo. El objetivo de la corrección no es condenar al pecador, sino ganar al hermano. A la luz de esta palabra del Señor, podemos preguntarnos cuál es nuestra actitud ante los demás en la línea de la corrección. Especialmente, por ejemplo, los esposos, se corrigen uno al otro con caridad, con amor. Los padres corrigen a sus hijos con ese amor con que deben hacerlo. Los maestros lo hacen así. Los formadores deben aplicar esta enseñanza de Jesús. La búsqueda del hermano descarriado tiene su fundamento en el amor del Padre, que no quiere que se pierda ni uno solo de sus pequeños. Otro aspecto que resalta en el Evangelio es la presencia de Jesús mismo en la comunidad. Esta convicción debe ser esencial para todos nosotros. Desde el principio se dice que Jesús es el Emanuel, así es anunciado, Dios con nosotros. Y aquí leemos, o hemos escuchado, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, nos dice el Señor. Si nosotros actuáramos por nuestra cuenta, sin la presencia de Jesús, nuestra acción carecería de valor. Tenemos que ser conscientes. El Señor se hace presente aquí, por ejemplo, en nuestra reunión, en nuestra celebración, por su palabra, por la Eucaristía y por la comunidad. La ofensa y el pecado, que siempre están presentes también entre nosotros, exigen que también siempre estén presentes el perdón y la corrección. Cristo está en medio de nosotros. Tenemos que saber descubrirlo en cada uno de nuestros hermanos. Pidamos, como comunidad, reunida en oración, por intercesión de nuestra Madre Santa María de Guadalupe, que su palabra, la palabra del Señor, resuene en el hoy de nuestra vida y sepamos ponerla en práctica. Que así sea. De pie. Hagamos ahora, hermanos, nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado, en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. ¿Es esta? Pidamos, hermanos, al Señor, que escuche nuestras plegarias y atienda nuestras peticiones. Decimos todos, escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz, y la unidad, la guarde de todo mal, y acreciente el número de sus hijos. Oremos. Escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. Por la paz del mundo, para que cesen las rivalidades entre las naciones, renazca en el corazón de los hombres el amor, y arraigue entre todos los pueblos la mutua comprensión. Oremos. Escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. Para que Dios, Padre Todopoderoso, purifique al mundo de todo error, devuelva la salud a los enfermos, aleje el hambre, abra las prisiones injustas, y conceda el regreso a los que añoran la patria. Oremos. Escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. Para que el Señor nos conceda perseverar en la fe, hasta el fin de nuestra vida, y después de la muerte, nos admita en el reino de la felicidad, de la luz, y de la paz. Oremos. Escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. Por la peregrinación, segundo callejón de San Nicolás, barrio de Santa Bárbara, Iztapalapa, oremos. Escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. Por José Pilar Alcántara, a los diez meses de su fallecimiento, oremos. Escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. Por los hermanos y hermanas que han sufrido a causa del sismo y los huracanes, para que el Señor, por medio de la intercesión de la Santísima Virgen María de Guadalupe, les fortalezca para asistir en estos momentos de crisis y de dolor. Oremos. Escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. Señor Jesucristo, que has prometido que el Padre del Cielo escucharía la plegaria de los que se reúnen en tu nombre. Danos un espíritu y un corazón nuevo para que, amándonos los unos a los otros, cumplamos de verdad tu ley. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Con el vino y el pan, le ofrecemos el fruto de nuestro trabajo. La ilusión de vivir, el placer y el dolor, la alegría y el canto. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que tu muerte y tu sangre me darán convertidos. Juntamente, Señor, te ofrecemos la vida que tú nos has dado. La esperanza, la fe y el amor, que nos hacen sentirnos hermanos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que tu cuerpo y tu sangre me darán convertidos. Con el vino y el pan, le ofrecemos el fruto de nuestro trabajo. La ilusión de vivir, el placer y el dolor, la alegría y el canto. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que tu cuerpo y tu sangre me darán convertidos. Juntamente, Señor, te ofrecemos la vida que tú nos has dado. La esperanza, la esperanza, la esperanza, la fe y el amor, que nos hacen sentirnos hermanos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que tu cuerpo y tu sangre me darán convertidos. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar de tal manera, con estos dones, tu majestad, que al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no sólo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación. Por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, los del universo, que no se sientan en el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, salvo en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, hoy domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en particular de tu Hijo Sacerdote Javier Quintana y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Con la confianza de saber que Dios nos escucha, porque así nos lo ha prometido el Señor, unidos en la comunión, nos dirigimos a nuestro Padre Dios con esta oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. ¡Líbranos de tu misericordia, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy! No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de los siglos, en piedad de los siglos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de los siglos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Damos la paz, damos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastara para sanarme. Los sueños me hablan Así mi alma te busca A ti, a ti En mi pubertad Ellas me viven Y que tu luz me llevas a ti Como busca la tierra Las fuentes de agua Así mi alma te busca A ti, Dios mío Espera y piense todo Eterno ambiente Y el que me hará Por secas de paz Como busca la tierra Las fuentes de agua Así mi alma te busca A ti, Dios mío Yo te bendeciré Toda mi vida Te cantaré Te cantaré Por siempre, Señor Como busca la tierra Las fuentes de agua Así mi alma te busca A ti, Dios mío Confía en ti, Dios mío Confía en ti, Dios mío En su camino Como busca la tierra Para ayudar A la energía Para ayudar Para ayudar Oh, Señor, no te gusta, no te gusta, no te gusta, no te gusta, no te gusta. Oremos, concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y con el sacramento del cielo, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu Hijo amado, que merezcamos ser siempre partícipes de su vida, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos míos, nuevamente la invitación para asistir al Rosario del Amor Guadalupano, como siempre todos los días, 12 de cada mes. Esta ocasión cae este próximo, este martes a las 7 de la noche, 12 a las 7 de la noche en la esplanada aquí del Bautisterio. Los esperamos con su Rosario, obviamente su velita y su paraguas por si acaso. Vamos a pedir mucho a Dios por todos nuestros hermanos que han sido damnificados por todas estas cuestiones de la naturaleza, por todos los difuntos, por todos aquellos que sufren en este momento. Vamos a pedirle mucho al Señor en ese Rosario del Amor Guadalupano. Próximo martes 12 a las 7 de la noche. Que Dios los bendiga mucho. A propósito de los damnificados, nos piden nuestra ayuda solidaria para aquellos hermanos que han quedado precisamente damnificados, especialmente a consecuencia del terremoto en la zona de Chiapas. Y en la medida que se pueda ayudar a los otros países que han sufrido por los huracanes. Los centros de acopio, Cáritas del Arquidiócesis de México, se ha puesto de acuerdo con la Cruz Roja. Entonces pueden y háganlo saber así a quienes puedan llevar en los centros diferentes de acopio a la Cruz Roja para enviarlos a nuestros hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos un buen regreso a casa y pasen un buen domingo. Gracias. 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 Gracias.